Buenos Días 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 No solo a nuestro medio ambiente, a nuestros árboles, por supuesto, pero también a nuestra vida, a nuestra seguridad y a nuestra comunidad. Y yo voy a decir algo muy interesante, hacer la manera responsable no solo significa el hecho de que venga y contrato a alguien, sino también conocer de qué puedo llegar a crear una afectación por falta de conocimiento. Exactamente. Todo lo que es el entorno de la sociedad y también el árbol, porque también hay que saberlo poder para que vuelva a crecer. Eso es lo importante. A revivir, para que vuelva a florecer. También eso es importante. Sí, porque a veces hablamos de poda y lo que hacemos es cortar el árbol y eso estamos haciendo una afectación al medio ambiente. Por eso esta campaña es en el marco del cuido del medio ambiente que, claro, Nicaragua desde hace muchos años venimos trabajando a través de nuestro programa Sálvalo Bonito, diferentes prácticas, diferentes actividades para que cuidemos nuestro medio ambiente. Si bien es cierto, ahorita la poda responsable, ¿verdad? Y así estén seguros que vamos a salvaguardar la vida de los ciudadanos, de los nicaragüenses, porque ya como te dije ya tuvimos algunos casos en donde se ha puesto en riesgo la vida de las personas por este descuido que estamos teniendo. Y lo otro también es que, claro, Nicaragua tiene estas diferentes acciones como reciclaje de hechos tecnológicos, reforestación, limpieza de acuíferos, entre otras actividades en pro de la población nicaragüense. Entonces, ya sabe, recomendaciones, usted siga podando sus árboles, eso es bueno también para nuestro medio ambiente, pero como bien lo dijiste Giovanni, hay que tener conocimiento. Entonces, primero, identifiquemos los árboles, identifiquemos los cables que pasan por nuestros árboles. Segundo, busquemos ayuda, ¿verdad? De las personas que puedan conocer cómo podar el árbol para así también, uno, cuidarlo y dos, cuidar nuestra vida. Y tercero, transmitamos este mensaje. Lo que no se comunica no existe, dice, ¿verdad? Entonces, es importante, así como comunicamos otras cosas en las redes sociales, que todos comunicamos lo que queramos, pero también comuniquemos contenido de valor que no solo va a ayudar a nuestro medio ambiente, sino que hasta puede salvar su vida y la de los otros. Pero, sobre todo, también evitaremos alguna afectación a nuestro entorno y a nuestra comunidad. Y esa poder responsable también significa el hecho que usted tiene que conocer si su árbol ya tiene cierta data, cierta edad. Es correcto. Y, por ejemplo, pueden estar flojas, evitar accidentes que también ya se han dado en nuestro país, sucesos lamentables con este tipo de circunstancias, y es por eso contratar a alguien especialista. Bueno, además de esto, acaban de recibir un reconocimiento. Y la comentaron acerca de esto porque el reconocimiento lo da una de las empresas, una de las revistas de mayor conocimiento y habla acerca de temas empresariales, económicos, desarrollo, tecnología y más. Y ustedes han sido condecorados con este reconocimiento. Sí, muy contentos como parte de esas acciones que nosotros tenemos de responsabilidad social empresarial, como bien lo dijiste, esa visión de no solo aportar al desarrollo económico de Nicaragua, sino también al desarrollo social a través de diferentes aristas, a través de los servicios que brindamos, pero a través también de las acciones sociales que día a día llevamos a cabo. La revista Forbes nos acaba de dar el reconocimiento, estamos en el ranking, de la empresa con mejor reputación corporativa a nivel nacional. Y para nosotros eso es un orgullo, tener una imagen corporativa que los nicaragüenses reconocen. Esto es un trabajo de años, de diario, y quiero agradecer a los colaboradores, a ustedes también que son parte de este. Este reconocimiento no solo es para Claro, este reconocimiento es para los y las nicaragüenses. Nosotros con este ranking, la empresa número uno, hay otras más, nosotros estamos en primer lugar. Quiero decirles que además de sentirnos orgullosos, además de sentirnos contentos con este reconocimiento, nos comprometemos, nos comprometemos aún más a seguir aportando a nuestro país, a seguir trabajando por las y las nicaragüenses para que sigamos conectados con nuestros seres queridos, a corta distancia, a larga distancia y a más distancia. Y siempre, siempre trayendo a Nicaragua lo último en tendencia, lo último en innovación, lo último en tecnología. Pero sobre todo, no olvidando el factor humano. Porque la razón de ser de lo que somos como empresa corporativa a nivel de América Móvil, porque ese es el grupo al que pertenece Claro Nicaragua, es el factor humano. Y por eso es que hemos recibido este reconocimiento como la empresa que mejor imagen corporativa tiene en Nicaragua. Así es que muchas gracias a todos los nicaragüenses, porque ustedes son parte de este reconocimiento. E insisto y repito, nos comprometemos a seguir trabajando por Nicaragua. Así es. Algo muy interesante que has hablado es el hecho de que las personas pueden creer que esto es algo directo solo para Claro Nicaragua y no es así, sino que esto va a haber sido para todos los nicaragüenses por el hecho de que estamos hablando de que el reconocimiento da a especificar de que es un excelente ambiente laboral, que existe una buena conexión entre empresa y sociedad, entre empresa y población y comunidad, en la parte del ambiente con su responsabilidad social y empresarial. Hablamos de que si usted quiere buscar un excelente lugar laboral donde puede crecer, este reconocimiento lo indica perfectamente, como Claro Nicaragua se ha venido destacando. Y lo decía algo muy importante, esto no es de la noche a la mañana, esto es un trabajo que se ha venido construyendo en algunos años y que ahora se mira bien reflejado. Y se ha visto reflejado en lo que ustedes son, en los colaboradores, en la gran familia que son, en lo que traen al país, en el crecer que han tenido en nuestro país, y en la cobertura en cada uno de sus servicios. Y se ha representado, si usted busca Forbes, se va a dar cuenta que es la rita más prestigiosa en este tipo de aspectos para hablar de lo que es economía, finanza, desarrollo, empresa, la área corporativa, el aspecto social y empresarial. Y eso representa lo que ustedes han venido trabajando. ¡Felicidades! Gracias, Giovanni, es correcto. Esto es un trabajo de años, esto es un trabajo, un esfuerzo, como te digo también, de todos los nicaragüenses que han confiado, que han sido leales a Claro Nicaragua. Hace poco, casualmente, reconocimos a unos clientes que tenían más de 15 años de ser cliente Claro y cliente Samsung también, ¿verdad? Desde que llegamos. Y es impresionante cómo las personas nos cuentan sus historias de cómo obtuvieron aquel primer celular, ¿te acordás cuando eran aquellas grandes piedras, por decirlo así? Y ahora tenemos, pues, celulares inteligentes conectados, ahora con la inteligencia artificial y todo lo que esto implica, ¿verdad? Pero muy contentos. Y como te decía, también tenemos retos, por supuesto. Y nos comprometemos a seguir mejorando, a seguir mejorando en nuestra calidad de servicio, a seguir mejorando en nuestra atención al cliente, a seguir mejorando para conectar a las familias y a los y las nicaragüenses. No importa dónde estén, allí está claro para conectarlos y para hacerles tener la mejor experiencia a nivel comunicacional. Mi estimada Gil, yo te agradezco por acompañarnos a hablar de ello, es recordar esta campaña que es para crear conciencia, uno, para creer el medio ambiente, y dos, también para que usted pueda estar reguardado, protegido ante cualquier circunstancia y situación, no solo en el aspecto por la lluvia, sino en el aspecto que usted sube, no tiene conocimiento de poda, puede ocasionar un incidente muy grave, en el cual afectará a toda la comunidad, pero también usted puede lastimarse, perder la vida, evitar mejor, y qué bueno que usted pueda conocer esta campaña que lleva nuestro amigo de Claro en el Caragua con poda responsable. Mi estimada Gil, las redes sociales, para conocer mucho más del mundo de Claro. Claro que sí, por favor, busquen y entren en nuestras redes sociales para estar informado de todos los detalles de esta campaña de poda responsable. Si usted no tiene o tiene desconocimiento, pues busquen nuestras redes sociales, claro.com.ni, y ahí podrá encontrar, esa es nuestra página web, nuestras redes sociales también, y podrá encontrar toda la información que necesite, y por supuesto también entretenimiento. Claro que sí. Así es, mi estimada Gil, muchas gracias. Siempre es un gusto platicar con vos, la pensé que nos encontramos llenando de ese ánimo, entusiasmo, que tiene toda la familia de Claro Nicaragua. Bueno, vamos a ir a una pausa, y vinimos con más invitados esta mañana de miércoles, Buenos Días Nicaragua, ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.ni, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni.